justamente frente a la gerencia están estas ruinas estas eran las antiguas oficinas de pago para todos los trabajadores de la mina echando a volar un poquito la imaginación todo esto eran filas de trabajadores esperando recibir su pago ahorita yo me encuentro caminando solo miren no hay absolutamente nada a mi alrededor pero en este preciso camino donde voy yo era donde pasaban todas las diligencias todos los caballos toda la gente que trabajaba en las minas debía haber sido impresionante en aquellos tiempos ver tanta movilización se dice que eran aproximadamente seis mil personas en el pueblo ahorita pues obviamente está completamente desierto como pueden ver otro de los lugares que construyó la amparo mining company fueron justamente estas ruinas que tengo aquí del lado izquierdo toda esta parte de aquí era una panadería voy a caminar un poquito más hacia el lado derecho era una escuela y me comentan que llevaban clases de música de hecho se dice que el pueblo tenía su propia orquesta vamos a ingresar al lugar a ver que nos encontramos miren aquí se ve la división de lo que era la panadería y la escuela del lado izquierdo se ve un poquito más de enjarre era el límite de la panadería era el límite de la panadería y hacia el lado derecho que ya se ve el adobe era la escuela vamos a subir acá están las escaleras para ver que nos encontramos de verdad que es una vibra bastante peculiar el estar ahorita completamente solo en un lugar donde hubo tanta gente trabajando y viviendo como les comento y como es en todo pueblo minero una vez que se termina el oro y la plata pues obviamente los pueblos se quedan a su suerte justamente este sería el límite de la escuela aquí continuaría la pared y este sería un salón de clases vamos a caminar hacia la panadería pues obviamente ya hay muy pocos restos ya queda solamente uno que otro pedazo de pared pero pues eso le da un toque más místico y más misterioso a todo esto de hecho si me callo se escucha solamente el canto de las aves y las chicharras llamando ya las lluvias que estamos muy próximos a esperarlas miren aquí sería ya el final de la panadería como pueden ver aquí los adobes ya caídos de la pared observen el ángulo de separación que tiene esta ya está a punto de caerse y aquí se ve el paso del tiempo los adobes ahora sí que recibiendo lluvia, sol y simplemente la erosión por el viento pues ya se están casi casi uniendo unos con otros vamos a continuar miren de repente me he sacado unos buenos sustos con estas espinitas si vienen para acá pues nada más hay que estar bien abusados con eso otra cosa que les recomiendo vénganse con botas así o mínimo calzado adecuado porque me comenta la gente del pueblo que hay bastantes víboras aquí regreso a lo que sería nuevamente el salón de clases imagínense a todos esos niños tomando sus clases de música esta pared está completamente derechita no creo que la cámara alcance a captar el ángulo pero se ve completamente derecho creo que es una de las más firmes que he visto acá hay otra barda pero creo que era la que ya daba fin efectivamente ahora vamos a caminar por aquí nomás quito esto quiero que ven el tamaño de las espinitas aquí si le fallo pues me doy una santa espinada estos muros miden mínimo unos dos metros y medio casi casi rozando los tres y pues obviamente aquí están todos estos ladrillos que eran los que formaban parte del techo y de todas las paredes este sería el último salón de clases aquí está la división hacia otro no sé si todo esto por donde voy caminando ahorita sería algún tipo patio porque aquí ya no hay paredes solamente quedan escombros hacia el frente como pueden observar pues si se ven paredes vamos a caminarles allá es nada más el grosor de este muro mínimo mide un metro y aquí la naturaleza ya tomó de nueva cuenta su territorio vean ese árbol o arbusto saliendo completamente dentro de la piedra hacia acá pues más paredes que nos indican que había otros salones estos imagino que ya eran los últimos estos si ya se ven más deteriorados que los de al lado de la panadería ese muro mínimo debe de medir unos 6-7 metros desde abajo hasta la parte más alta obviamente pues ya no tiene techo y allá enfrente se ven los restos de otra de las paredes vamos a continuar de verdad que la vibra que se siente en este lugar es única definitivamente no se pueden perder de visitar el amparo si están de visita en Etzatlán son aproximadamente 15 18 kilómetros más o menos de hecho existen dos entradas una está por Etzatlán y la otra está por Agualulco en esta ocasión yo me vine por la de Etzatlán está fácil nada más y les recomiendo que el vehículo que traigan no esté muy bajo porque si llegarían a golpear fuera de ahí si entran no tienen ningún problema me comentaban que en temporada de lluvia se pone feo pero ya platicando con la gente de aquí del pueblo dicen que la carretera la han estado arreglando y sí me consta yo no tuve ningún problema para accesar motoviajeros espero les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal es totalmente gratis y no se cobran anualidades nos vemos en la siguiente banda adiós as lo as a las